El tiempo, podría hacerlo de cualquier manera, mato Hermano, no fue efecto a cualquier novato Yo te digo que pasaste a cuartos Lastimosamente te quedas en el cuarto Es un cuarto, es un triángulo, yo tengo el ángulo del tri Así que no puede entender, pa' mí este es un cogollo Yo te parto, hermano, paso a cuartos Me gano el pozo y me compro un cuarto de pollo Sí, claro que es un triángulo Ponte vergüenza que es desde la termona, hermano Donde se pierden aviones y barcos Donde se pierde, tú fuiste al de novato No importa si soy novato o si soy municipiante Al final todos evolucionamos en esto del under Así que dale, no es el triángulo de las bermudas Es mi ego y este ciego las palabras no la va a haber duda No la va a haber duda, la palabra del ciego Adivina, yo me llamo Diego Domino el ego, domino tu vida Hasta siendo un ciego mató iniciativa No tiene que ver el ciego y no hay consuelo Era ese Diego que echó frío a lo heral de hielo Así que dale, hermanito, la verdad no va a pasar Y es un cani, buenas tegas, la cagas a los manis A los manis, si soy el Diego me refiero a Maradona Ni la réplica de papi El Diego de Maradona y la izquierda de un nazi Yo nací para esto y no hay pretexto Este rapper que lo dejo fuera y aquí no está aprendiendo Tú piensas que ganaba, no está respondiendo Te la hacen el drogadicto y la droga te va a terminar hundiendo Yo nací para esto No la verdad no está aprendiendo